BENEFICIOS DEL MAGNESIO Su cuerpo necesita un suministro constante de magnesio para mantenerse saludable y realizar funciones vitales. Los suplementos de magnesio pueden ser una forma útil de aumentar la ingesta de magnesio para las personas que no obtienen suficiente magnesio a través de su dieta. La ingesta adicional de magnesio a través de suplementos dietéticos también se ha relacionado con varios beneficios para la salud. Promueve una regulación saludable del azúcar en sangre. El magnesio es necesario para el metabolismo de los carbohidratos y la secreción de insulina, por lo que mantener niveles óptimos de magnesio es esencial para una regulación saludable del azúcar en sangre. Las personas con prediabetes y diabetes tienen más probabilidades de desarrollar niveles bajos de magnesio debido al aumento de la excreción urinaria de magnesio causado por el nivel elevado de azúcar en sangre. Para mantener niveles óptimos de magnesio, las personas con diabetes pueden necesitar suplementos de magnesio. Una revisión de 25 estudios realizada en 2021 encontró que los suplementos de magnesio redujeron significativamente los niveles de azúcar en sangre en ayunas y mejoraron la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes y en personas con alto riesgo de diabetes en comparación con los tratamientos con placebo. Es más, los estudios muestran que las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 que tienen niveles más altos de magnesio en sangre tienden a tener un mejor control del azúcar en sangre que las personas con niveles más bajos de magnesio. Puede reducir el estrés y mejorar los síntomas de ansiedad y depresión. El magnesio juega un papel importante en la respuesta del cuerpo al estrés. Si no ingiere suficiente magnesio, puede afectar su capacidad para lidiar con el estrés. De hecho, las investigaciones muestran que las personas que se estresan con frecuencia tienen niveles más bajos de magnesio en la sangre en comparación con las personas que normalmente no están estresadas. Es más, los suplementos de magnesio pueden ser útiles para mejorar los síntomas de afecciones comunes de salud mental como la ansiedad y la depresión. Un estudio de 2017 en 112 personas con depresión encontró que la suplementación diaria con 248 miligramos de cloruro de magnesio durante 6 semanas produjo mejoras significativas en los síntomas de depresión. Ayuda a mantener huesos sanos. Tus huesos contienen hasta el 60% del magnesio total almacenado en tu cuerpo. Si no se ingiere suficiente magnesio, se inhibe la actividad de las células formadoras de tejido óseo llamadas osteoblastos, al tiempo que se aumenta la acción de los osteoclastos, que son células que descomponen los huesos. El magnesio también es necesario para la absorción y el metabolismo de la vitamina D, un nutriente fundamental para la salud esquelética. Las personas con niveles bajos de magnesio en sangre tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos óseos como osteopenia y osteoporosis. Afortunadamente, los estudios demuestran que los suplementos de magnesio son eficaces para mejorar la densidad mineral ósea y disminuir el riesgo de fracturas. Puede mejorar algunos dolores de cabeza. El magnesio es necesario para el correcto funcionamiento de los nervios y también ayuda a regular la inflamación y mejorar el flujo sanguíneo en el cerebro. Las personas que experimentan dolores de cabeza frecuentes, como migrañas, tienden a tener niveles más bajos de magnesio en sangre. De hecho, la deficiencia de magnesio se considera un factor de riesgo independiente para las migrañas. Varios estudios han encontrado que los suplementos de magnesio son útiles para reducir la frecuencia y la gravedad de los síntomas en personas con migrañas y dolores de cabeza tensionales. Según una revisión de 2022, los suplementos de magnesio pueden ser eficaces para reducir la frecuencia de los ataques de migraña y reducir el costo y los efectos secundarios de los tratamientos tradicionales para la migraña, como los medicamentos. Apoya niveles saludables de presión arterial. El magnesio participa en varios procesos necesarios para una regulación saludable de la presión arterial. Por ejemplo, el magnesio promueve la liberación de una molécula de señalización llamada óxido nítrico. El óxido nítrico ayuda a relajar los vasos sanguíneos, lo cual es importante para mantener niveles saludables de presión arterial. La ingesta de cantidades óptimas de magnesio a través de la dieta puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar presión arterial alta. Los estudios muestran que tomar suplementos de magnesio puede ayudar a reducir la presión arterial sistólica y diastólica en personas con presión arterial alta. Sin embargo, según una revisión de 49 estudios realizada en 2021, las personas con hipertensión no tratada pueden necesitar dosis suplementarias altas, que contengan al menos 600 mg de magnesio por día para reducir eficazmente los niveles de presión arterial. Puede mejorar el sueño. Mantener niveles saludables de magnesio puede ayudarle a tener un sueño reparador. El magnesio se une a determinados receptores de los tallos nerviosos centrales y activa el GABA, uno de los principales neurotransmisores responsables de la regulación del sueño. Algunos estudios muestran que los suplementos de magnesio pueden ayudar a las personas a conciliar el sueño más rápido y a permanecer dormidas por más tiempo. Una revisión de 2022 también encontró que las personas con la mayor ingesta de magnesio, incluidos magnesio dietético y suplementos de magnesio, eran las más propensas a cumplir con las recomendaciones de sueño de 7 a 9 horas por noche de la Fundación Nacional del Sueño. Buenas fuentes de magnesio. El magnesio se concentra en varios alimentos, incluidos frutos secos, verduras, semillas y frijoles. Estas son algunas de las mejores fuentes dietéticas de magnesio. Espinacas, 156 miligramos por taza cocida, o 37% del valor diario. Semillas de calabaza, 156 miligramos por onza, o 37% del valor diario. Acelgas, 150 miligramos por taza cocida, o 36% del valor diario. Chocolate amargo, 70 a 85% de sólidos de cacao, 129 miligramos por porción de 2 onzas, o 31% del valor diario. Semillas de chía, 111 miligramos por onza, o 29% del valor diario. Frijoles negros, 120 miligramos por taza, o 28% del valor diario. Almendras, 80 miligramos por onza, o 19% del valor diario. La mejor manera de asegurarse de consumir suficiente magnesio a diario es seguir una dieta nutritiva rica en alimentos vegetales y limitar la ingesta de alimentos bajos en magnesio, como bocadillos ultraprocesados. ¿Cómo tomar magnesio? El magnesio se puede tomar a cualquier hora del día, con o sin alimentos. Es importante tener en cuenta que existen varias formas de magnesio, por lo que querrás leer la parte posterior de las etiquetas de los suplementos para asegurarte de elegir el tipo adecuado para tus necesidades de salud. Los estudios muestran que ciertas formas, como el citrato de magnesio, el glicinato de magnesio, el acetiltaurato de magnesio y el malato de magnesio, son mejor absorbidas por el cuerpo en comparación con otras formas, como el óxido de magnesio y el sulfato de magnesio. Dosis Actualmente se recomienda que las personas ingieran entre 310 y 420 miligramos de magnesio total por día, según la edad y el sexo. Desafortunadamente más de la mitad de los estadounidenses no cumplen con estas recomendaciones de ingesta. Es más, los expertos sostienen que, aunque las recomendaciones actuales de ingesta diaria suelen ser suficientes para prevenir la deficiencia de magnesio, es posible que no sean lo suficientemente altas para promover un nivel óptimo de magnesio. Esto sugiere que la mayoría de las personas se beneficiarían al aumentar su consumo de magnesio, lo que se puede lograr aumentando el consumo de alimentos ricos en magnesio o tomando un suplemento de magnesio. Los suplementos de magnesio proporcionan diferentes dosis de magnesio, pero la mayoría de las pastillas y cápsulas contienen entre 100 y 150 miligramos de magnesio. Tenga en cuenta que es posible que deba tomar varias pastillas o cápsulas para cumplir con las recomendaciones de dosificación. ¿Es seguro el magnesio? Los suplementos de magnesio son generalmente seguros y no están asociados con efectos secundarios importantes cuando se usan adecuadamente. Sin embargo, es posible ingerir demasiado magnesio a través de los suplementos dietéticos, lo que puede provocar complicaciones graves. Las personas con problemas renales y las personas mayores con afecciones intestinales son más susceptibles a desarrollar niveles elevados de magnesio en la sangre, lo que en el campo médico se denomina hipermagnesemia. Efectos secundarios del magnesio. Cuando se toman en dosis adecuadas, los suplementos de magnesio no suelen estar asociados con muchos efectos secundarios. Sin embargo, dosis elevadas de magnesio pueden provocar algunos efectos secundarios que afectan principalmente al sistema gastrointestinal. Ciertas formas de magnesio, incluidos el óxido de magnesio y el cloruro de magnesio, tienen más probabilidades de causar efectos secundarios que otras. Estos son algunos de los efectos secundarios más comunes asociados con los suplementos de magnesio. Diarrea. Náuseas. Dolor abdominal leve. Si experimenta efectos secundarios gastrointestinales después de tomar un suplemento de magnesio, puede ser útil cambiar la forma de magnesio.